En sesión plenaria del diálogo por la Caja de Seguro Social, se continuó con la discusión de los artículos concernientes a los órganos de gobierno de la institución. En ese sentido, el comisionado por el Partido Popular, profesor Ismael Escano, presentó una propuesta para la modificación del artículo 35, la cual tiene la finalidad de establecer un nuevo método para la escogencia del director general. Según la nueva propuesta, para la escogencia del nuevo director se conformará un consejo basco, integrado por los rectores de la Universidad de Panamá, Universidad Santa María la Antigua y la Universidad Tecnológica, que administrará y supervisará el concurso Caja de Seguro Social.